¡Suscríbete al canal! Mira, mira. No. Estoy muy acogonado, no lo veo, la verdad. ¿Ah, no? ¿No tienes nada que decir? No. Ah, sí. Mira, ya está. Llamé al abogado. ¿Eh? ¿Qué te dice? Llamó al abogado. ¿Qué abogado? El del divorcio. ¡Ah, claro! El del divorcio. El del divorcio. Sí. Tú no querías divorciarte. No, sí, 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 sí. Precisamente estábamos hablando de eso ahora, ¿verdad, Tonita? Sí, 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 sí. Pues por eso llamé. Claro, claro. Él no llamó eso, un farol. ¿Así que llamaste al abogado? Sí, llamé. Sí. Y claro, ¿te habrá dado hora para dentro de tres meses? No, media hora para esta tarde, a las siete. ¿Eh? ¿Qué te dije a las siete? ¿A las siete? Sí. ¿Tienes algo que hacer? No, no, creo que no, no. ¿A ti qué te parece, Chonita? Yo creo que hasta que se arrodille, vengas gimiendo y suplicando... Va a pasar un montón de tiempo. No, 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 pero yo lo conozco. Él no va en serio. Espérate. Esto, observando, mira, vamos a dejar ya, ¿no? De coñas y de cosas de estas, ¿vale? El teléfono. Eh, un momento. ¿Qué es para mí? ¿Cómo que para ti? ¿Quién es, Chona? Yo qué sé, Pancho. ¿Sí? Ah, hola, Vanessa. ¿Vanesa? No, no, no estaba haciendo nada. Bueno, aquí, hablando con unas vecinas, sí. ¿Qué vecinas? Yo creo que se refiere a nosotras. ¡Shh! Perdona, Vanessa, pero es que no te oí. ¿Quién coño es esa Vanessa? Espera un momento. Una amiga. ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes amigas! ¡Shh! Sí, dime, Vanessa. ¿Eh? Pancha. No me toques, que te arranco el brazo, Chonita. Coño, Pancha. Eh, sí, 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 claro, claro. A las nueve. ¿A las nueve qué? Bueno, a las siete tengo una cita, pero a las nueve ya estaré libre. Cuelga el teléfono, Cervando. Sí, sí, sí. Bueno, adiós, eh. Cuelga el teléfono, Cervando. Hasta la noche. Cuelga el teléfono, Cervando. Ya lo colgué. ¡Que cuelgas el teléfono, Cervando! ¡Que ya lo colgó! ¡Y tú no te metes conmigo, Chonita! Bueno, pues lo vuelvo a colgar otra vez. Cervando. Voy a ser como si esta llamada nunca hubiera existido. Es más, voy a ser como si mis oídos nunca hubieran oído el nombre de Vanessa. ¿De acuerdo? ¿Y quién es Vanessa? Una amiga, ya te lo dije. Yo voy a ir al baño, que me estoy orinando los nervios. Me aguanto entonces. Así que una amiga, eh. ¿Eh? Sí, una amiga. ¿Y qué clase de amiga? Pues eso, una amiga. Ah, una amiga. ¿Tú estás oyendo, Chonita? ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¡Una amiga! ¿Y cuántos años tienes, amiga, eh? ¡Noventa y cinco! Treinta y cinco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Polvo? ¡Chonita! ¿A ti qué te parece? A mí me parece que me estoy meando. ¿No te importa, Pancha? Y voy al baño un momento. ¡Que me estés quieta aquí, coño! ¡Que quiero que veas cómo muerde el polvo! ¡Servando! ¡No vas a ir a esa cita! ¿Ah, sí? ¿Y quién me lo va a impedir? Pues... Pues... ¡No vayas, Fernanda! ¡Novas, Pancha! ¡Novas! ¡Pancha! ¡Pancha, Pancha! ¡Novas, Pancha! ¡Pancha, Pancha! Bueno, levántate de suelo, Pancha ! ¡Pancha! Bueno, ya está, ya está. Ya estoy bien, ya estoy bien. No, es que se me metió algo en el ojo. Vamos a ver, Pancha. ¿Tú te quieres divorciar o no te quieres divorciar? No, sí, 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 sí. ¿Verdad, Tonita? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora mismo lo estábamos comentando, ¿no? Si la gente se separa todos los días y no pasa nada, ¿verdad, Tonita? Sí, sí, sí. Yo voy a separarme al baño un momento. ¡Que te estés quieta! ¿Y si nos vamos a separar? ¿A ti qué más te da con quien yo esté? Hombre, sí queda. Sí queda, Germán. Porque una cosa es el divorcio y otra es libertinaje. No nos confundamos. Acuérdate de Ptolomeo. ¿Ptolomeo? Me lo quitó de la boca. Sí, Ptolomeo. El que se casó con Marta, que trabajaba de cajero en un banco, que era bajito. No sé. ¡Ptolomeo! ¡No lo repita más! Que ese hombre que era tan bajito que podía haber trabajado de cajero en una hucha. Pues total, que se divorció. Salió corriendo como un loco del juzgado y lo cogió a un coche que estaba aparcado. ¡Pancha, qué coño me estás contando! Ay, mira, Servando, mira, vamos a dejar ya lo de Vanessa y todo eso. Vamos a olvidarlo. No me da la gana. ¿Ah, no? Pues muy bien. Que sepas que si vas a esa cita con Vanessa, no te voy a dirigir nunca más la palabra. ¿De acuerdo? Y tampoco te voy a llamar, que te llame Vanessa. Bueno. Así que si ese teléfono no suena, seré yo. De acuerdo. Vámonos, Chonita, que tengo ganas de hacer pis. ¡Eh, eh, eh! Yo primero. No, 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 yo primero. ¡Eh, eh! Venga, hola, yo primero. ¡Ven acá! Servando, ¿por qué quería que le llamara? Es que le estoy gastando una broma, pancha. ¿Y lo de Vanessa? Es parte de la broma. Luego te lo explico, ¿eh? Sí, por favor, luego me lo explica, Servando. ¡Gracias!